se manejan estas situaciones y qué hacer ante la presencia del dengue en nuestra zona, en nuestra casa, en nuestro barrio. La realidad de las guardias es bastante compleja. Estamos con Eduardo Vega Olguín, que es uno de los referentes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, además director de una institución privada, y queríamos conversar con él. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo describe el panorama con respecto al dengue? Acá en nuestra provincia, le pregunto en el sector privado, lógicamente. Bueno, el dengue en este momento es una preocupación y a su vez también es una ocupación. La verdad que el número de casos de dengue es excesivo, dado que en nuestras instituciones médicas hoy sería el diagnóstico prevalente. Están así que casi entre un 20 y un 25% de los pacientes que están ocupando camas en los sanatorios, supongo que el hospital debe ser exactamente lo mismo, están con patologías vinculadas a esta enfermedad. ¿Qué quiere decir patologías vinculadas al dengue? Justamente el dengue, es el diagnóstico. El diagnóstico es dengue. Exacto. Perfecto. Entre el 20 y el 25% de la gente que hoy está en internación en el sector privado es por dengue. Es por dengue. Y un número importantísimo de las consultas en las guardias sanatoriales justamente es también el dengue. ¿Cómo llega el paciente a la guardia? ¿Con qué síntomas? ¿Con qué situación? O sea, ¿cómo acuden? ¿Acuden a tiempo? ¿Acuden con gravedad? No, mire, en realidad nosotros, al menos en nuestra institución, no hemos tenido ninguna persona que haya fallecido, a pesar del número importante de pacientes que han consultado y que se han internado. Nosotros tenemos en este momento cerca de entre 20 y 25 personas en una institución de 100 camas con diagnóstico de dengue. De esas hay dos personas que están en terapia intensiva, que están con asistencia respiratoria, pero desde que ha iniciado este cuadro nunca hemos tenido un deceso en la institución. Claro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la característica de la cepa en este caso es una cepa que en cuanto a letalidad no es tan grave? La que nosotros nos ha tocado trabajar en el sanatorio, no. Sí. Porque las personas, digamos, llegan muy incómodas, muy doloridas, con un cuadro general comprometido, pero en realidad no están comprometiendo su vida. Lo que nosotros hemos visto. Bien. ¿Y son internaciones que se prolongan por cuánto tiempo? Sí, deben estar entre 5 y 7 días. Sí. Sí. ¿Esa gente se va después y regresa o ya sale con una mejoría de la internación? No, realmente se van estando en buenas condiciones. Exacto. O sea, el problema es el cuadro agudo, es el cuadro que lleva a que justamente esa persona que está quebrada consulte a su profesional, a su médico, a la guardia de la institución. Y una vez resuelto el caso, las personas tienen una muy buena evolución. Claro. ¿Cómo están trabajando en conjunto con el sector público? Porque venimos nosotros mostrando también la gran cantidad de casos. ¿Pueden hablar ustedes de, no sé si hablar de colapso, pero sí de estar desbordados con respecto a las consultas? ¿Cuál es la realidad? Sí, las consultas nos han obligado a reforzar los servicios de guardia. Bien. Son muchas las consultas. Y a nivel de internación nos ha llevado a una situación en que los sanatorios están prácticamente trabajando al 100% de su capacidad. Mirá. Pero no hemos llegado a esa situación que tuvimos cuando fue la historia esta del COVID, que con desesperación buscábamos camas y no las conseguíamos. Claro. Probablemente porque no necesitamos tantas camas que requieran terapia intensiva. Exacto. Que los del COVID sí los requerían. Exacto. Claro. Pero sí están trabajando con las salas completas. Exactamente, señorita. Hay mucho trabajo con el dengue. ¿Cómo está el profesional de la salud ante esta situación, doctor? Bueno, el profesional de la salud está como habitualmente suele estarlo. O sea, trabajando a pleno, poniendo todo lo que tiene que ser de su parte para el bien de la comunidad. Le quería consultar porque venimos observando también en cuanto a los testeos. Ustedes, ¿cómo trabajan en las guardias de los sanatorios? Nos habían advertido de la falta de algunos reactivos. ¿Ustedes también evidencian esto? No, nosotros no hemos tenido ningún problema con los test diagnósticos. Sí. Los pacientes, su muestra es remitida al hospital Kirchner. Sí. Y en un máximo de 24 horas tenemos el resultado del laboratorio. Ajá. Y hasta el día de hoy no hemos registrado ninguna dificultad. Ah, bien. Y lo que usted preguntaba con el Ministerio de Salud de la provincia, tenemos una óptima relación. Perfecto. Y un muy buen trabajo. Ah, claro. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque me imagino que debe haber gente que va entre el público y el privado, ¿no? Cuando ve una guardia colapsada en un lugar, se va para otro. Es una enfermedad bastante dolorosa la del dengue. Y cuando los síntomas ya están muy latentes, aún más, ¿no? Sí, es una enfermedad que genera mucha sintomatología. Sí. Y lógicamente uno cuando la está teniendo quiere ser atendido. Claro, claro. Pero el sistema no está desbordado. Está trabajando al límite, pero no desbordado. Están trabajando al límite, pero no están desbordados. Bien, importante ese dato, doctor. ¿Qué esperan para los próximos días? Todavía no se está hablando de la llegada del pico. ¿Qué medidas van a tomar ustedes del sector privado? Y mira, las medidas nosotros no podemos tomar absolutamente ninguna más que dar respuesta a la gente que nos consulta. Las medidas de prevención son más medidas individuales. Hay que evitar la picadura del mosquito y hacer todo lo general que las personas, por lo común, están informados. Nosotros no podemos tomar en especial ningún tipo de medidas. Exacto. Bueno, doctor, le agradecemos porque la verdad que nos da un pantallazo muy claro de qué está pasando también en este sector de la salud. Venimos hablando con gente del Ciprosa, entrevistando también a médicos en las guardias de los hospitales. Y claro, el panorama en general es este que usted nos está contando. Le agradecemos. Bueno, por nada, señorita. Me alegra que lo haya podido entender y llevar tranquilidad de que se está dando la cobertura a todas las personas que lo necesitan. Bien, gracias. Estamos hablando entonces con Eduardo Begolguín, que es uno de los referentes, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, que pasaba en el sector privado. Era la consulta. Bueno, a ver, al límite, no desbordado, pero sí con un 20, 25% a veces más de internaciones en las salas de los sanatorios y clínicas privadas, que es un número importante, decía recién el doctor y el especialista, pero que, bueno, están pudiendo por el momento dar respuesta a la demanda de la gente ante el aumento de casos, por supuesto. Vamos nosotros ahora con información de...